Mi gente de la acuariofilia, bienvenidos una vez más a tu canal Acuario Simple P. Hoy día vamos a ver básicamente lo que es el tema del cambio de agua al acuario 120 litros y lo que también voy a mostrarles es como yo uso el tema de lo que es el Flourish Tabs, ¿no? El Flourish Tabs, como sabemos, de la marca Siken, nos ayuda a que las plantitas crezcan mejor. Es básicamente un abono para plantas, ¿no? Yo no tengo mucho plantado, pero sí me gusta mantener bastante mis heloedas y las espadas amazónicas que tengo, ¿no? Y para el tipo de grava que a mí me gusta, que es la Paracas, funciona perfecto, ¿no? Entonces hoy día justo me toca ponerle unos tres puntos, unos tres puntos claves que yo tengo en la grava ya ubicados para las plantas, el famoso Flourish Tabs, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Cambio de agua, un poco de sifoneo y la colocación de los nuevos Flourish Tabs, ¿no? En los puntos que ya tengo básicamente en el acuario. Entonces vamos, arrancamos con esto hoy día y les muestro rápidamente. Yo uso este balde, un balde simple donde voy a llenar el agua nueva, ¿no es cierto? El agua que va a estar de clorada, así mismo. Y otro balde aquí que es donde voy a sacar el agua ya usada, ¿no? O sucia en todo caso. Esta manguera larga que ven acá es la que yo traigo desde el baño hasta mi oficina, que es donde tengo el acuario, ¿no? Lo hago básicamente para no estar cargando los baldes o estar ensuciando todo el tema del piso. Entonces, esto de aquí, este lado de acá, básicamente va aquí al balde limpio, que es exclusivo para los mantenimientos del acuario. Y el otro lado se va al caño, que ya verán. Para el caño yo uso esta bombita de acá. Esta es la que va a extraer todo el agua de allá del baño, ¿no? Del caño, del baño, y me la trae toda hasta este punto. Esa es la bombita que yo uso para lo que es el agua limpia. Y esta de aquí, esta bombita pequeña, ya la van a ver después, es la que uso en este balde de acá para lo que es el relleno nuevamente del agua limpia al acuario. Como saben, a mí, yo prefiero ir de a pocos. Yo ya tengo contabilizado que para esto, este balde de 22 litros, lo hace en una hora 20 minutos, hora 10 minutos, ¿no? Entonces yo ya lo dejo ahí nomás recargando el agua nueva. Y finalmente, esta otra herramienta es la que yo uso para lo que es el sifoneo. Con esto voy a sifonear la grava, ¿no? Voy a sifonear donde pueda, donde ya sé que hay más suciedad, que como ya saben, es básicamente en esta área de acá, ¿no? Esta área es la que yo uso para alimentación de mis peces. Entonces es la que siempre va a tener más contaminación que el resto del acuario. Con esto voy a sifonear primero. Básicamente voy a aspirar primero. Luego cambio al modo ya de sifoneo de agua y extraigo el agua que ya no me sirve. Entonces empecemos con esto. Les muestro rápidamente cómo es el proceso. Aquí, como pueden ver, voy a conectar la manguera a la bombita que tengo. Para poder llevar y jalar el agua de este punto, que es el baño, hasta el balde, ¿no? Hasta el balde que tengo allá en la oficina. Realmente es súper simple. Aquí solamente lo mantengo llenando el agua. Y esta comienza a bombear todo el camino hasta el otro punto. Aquí lo que estoy haciendo ahorita, como pueden ver, es... Estoy primero sacando todo el agua de la manguera que se ha quedado desde la última vez que lo usé. No me gusta usar el agua que se ha quedado empozada, por decirlo así, dentro de la manguera, ¿no? O ahí, este, descansando. Aquí ya les estoy mostrando. Finalmente ya está conectado. Del baño viene todo el agua limpia al balde que usaré para reposición de mi nueva agua. Lo que acabo de hacer ahorita es sacar la tapa o cobertor del acuario. En mi caso, bueno, yo sí, a mí me gusta usar tapa. Aparte que yo mismo me las hago, ¿no? Bueno, aquí les voy a mostrar la tapa ahorita. Esta es la tapa que he sacado. Yo mismo me la he hecho, es casera. Así que están con las luces y la dejamos aquí un rato. Aquí lo que voy a hacer es mover la paridera para poder trabajar con más facilidad mientras sifoneo el fondo. Y listo, aquí queda la paridera en este lado. Y junto con el filtro hidra que lo tengo al fondo, que lo voy a aparar en un momento. El agua también ya llenó, así que esto queda acá nomás. Por último, acá lo que voy a hacer es medir la temperatura del acuario. Para asegurarme que la agua nueva que estoy por utilizar también tenga la misma temperatura. Esto es algo que yo siempre hago. A mí me gusta asegurarme para evitar un shock térmico o un cambio brusco de temperatura en el acuario. Siempre asegurarme que ambos están igual. Por último voy a usar el Prime de Seachem, que siempre lo uso. Me he ido muy bien todo este tiempo para acondicionar el agua. Y acá ya vamos a empezar con el tema del aspirado o el sifoneo de la grava. Básicamente lo que yo hago es usar siempre una sección. Sifonear o aspirar una sección específica del acuario. Casi siempre aspiro esta sección que ven aquí. Porque obviamente es donde yo alimento a mis peces. Y toda la comida cae sobre esta área. Las demás áreas también las aspiro. Por si acaso, pero no lo hago siempre. Este es el área que más aspiro. Voy a adelantar el video un poco para que vaya más rápido. Porque esto me va a tomar unos cuantos minutos más y no hacerla tan larga. Pero aquí es básicamente como voy aspirando toda la sección. Listo. Aquí queda. Ya aspiramos y sifoneamos nuestro acuario. Sale bastante cochinada, por cierto. Listo. Acá lo que he hecho ya es conectar la manguera de salida para poder extraer el agua. Aquí se dan cuenta que está conectado y el agua va a salir por la manguerita, como ya les había comentado. Así que procedemos ahorita a lo que es extracción del agua. Acá voy a adelantarlo también para ir un poco más rápido. Y van a ir viendo como el agua va a ir bajando en el nivel. Yo ya tengo mis marcas en el vidrio para saber hasta dónde puedo bajar mi 15 a 20% dependiendo de lo que necesite. Se darán cuenta que vamos a ir más rápido. Y eso sería todo el agua que he sacado por hoy. Aquí semanalmente saco ese 15 a 20% de agua y ahí nomás quedaría. Aquí les voy a mostrar el agua que he sacado, que es más o menos entre 20 a 22 litros de agua. Y siempre verificando a los alevines. Yo siempre verifico, acá pueden ver a mis alevines, que no los vayamos a dejar sin agua, obviamente, ¿no? Por el nivel, si no hay, sí, estaremos en problemas. Finalmente voy a colocar el Flourish Taps en estos tres puntos que les estoy mostrando. Donde es que siempre coloco estas pastillitas para mantener nuestras plantitas bien. Estos son los tres pedazos que he cortado de uno solo para colocarlos ahí. Aquí voy ingresando el primer pedazo. Tampoco tiene que ir tan al fondo de la grava. Pero a una distancia donde obviamente pueda ser eficaz. Y que no vaya a salir tampoco de la grava. No queremos que salga, ¿no? En algún momento. Siempre acomodando un poquito las plantitas. Algunas con el sifoneo y las piradas se pueden mover. O se podrían salir, así que. Aquí ya termino de poner el último punto del Flourish Taps. Y ahí quedaría. Ya voy a poner la tapa. Estoy poniendo la tapa. Para que quede. Y ahorita lo que voy a hacer es prender las luces ahí atrás. En este lado del acuario lo tengo escondido. Y ahí quedarían mis luces prendidas y conectadas. Para la reposición del agua. Que es lo que viene a continuación. Ya lo dejo con las luces. Conectadas. Para. Que el agua de reposición. Quede también la manguera. Rellenándolo. Y ahí queda ya el motorcito conectado. La bombita de agua conectada. Hasta este punto. Donde está el sujetador. Para que comience a rellenar. Acá lo voy a conectar. Al. A la regleta de electricidad que tengo. Que es a USB. Eso es lo bueno. Que es con USB. Y ya comienza a bombear el agua. Como pueden ver. En esta parte. Y ahí nomás queda. Yo ya lo dejo ahí conectado. Y. Me retiro. Aquí vemos que ya están mis coridoras. Los pepper coridoras. Todos bien. Igual. Mis. Mickey Mouse. Los platys. Y los wigtails. Por ahí. Siempre da una paz. Y tranquilidad. Ver. A nuestros peces. Felices. Y contentos. Entonces compañeros. Voy a. Adelantar esta parte. Del rellenado. Del rellenado. De la nueva agua. Rápidamente. Y esto sería todo por hoy. Compañeros de la acuariofilia. En esto es lo que consiste. Mis cambios semanales de agua. Y mantenimiento básico. Todos los domingos. Usualmente lo hago. Y pronto ya les compartiré. En que consisten los mantenimientos de filtros. Filtro hidra. Filtro externo. Yo uso dos canisters. Uno pequeño y uno grande. Para casos de emergencia. Cuando la luz se va. Más que nada. Y no se olviden de darle un like al video. Suscribirse al canal. Para seguir apoyándonos entre todos. Y compartiendo más experiencias. Esto es Acuario Simple P. Hasta una próxima.